Ata esto. Ajustado. ¿Esto tiene que ver con mi pie? Tienes una ampolla. No se desperdice el tiempo de un doctor con una ampolla. Se desperdice el tiempo de un doctor con cosas más importantes, como la cloaca en que se ha convertido tu boca. ¿Mi aliento? ¿Podrías dejar de hacer eso, por favor? No puedo dejar de respirar. No, pero podrías dejar de vomitar. Yo no... Tus labios dicen no. Los nudillos de tus manos dicen... Él está listo. Lo siento. Te ves linda así de flaca.